hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega mis amigos hay vídeo que yo me disfruto narrarlo si hay vídeo que yo me disfruto reaccionar lo sí pero este vídeo mire me sacó mire hasta las lágrimas y pensar que aún tenemos dominicanos fuera de este país que defiende con todo a la república dominicana estas dos mujeres que ustedes ven ahí fueron a depositar unos papeles a ese lugar donde está el consulado dominicano y fueron ahí a quejarse de las leyes de aquí de la república dominicana y lo que hicieron estos dos hombres mis amigos miren esto no tiene precio no no eso es lo que se llaman dos hombres que tienen cojones estos hombres tienen valentía no como algunas o ng que se venden a ciertas organizaciones en busca de dinero y venden nuestro país estos señores si hay que darle un aplauso vamos a ver el vídeo para que ustedes van de quién es que le hablo yo no lo conozco a ellos pero yo espero mis amigos que esta gente se le dé un reconocimiento porque si se lo merecen y ojalá que existan más dominicanos como ellos ahora veamos el vídeo de lo que hicieron esta gente la detención arbitraria de grupos de personas la ley migratoria indica que la ley migratoria indica que no es una extensión controlada estoy indicando actualmente que se están violando leyes internacionales y también parte de la constitución pero cuáles son esas oye por ejemplo cuáles son aquí tenemos un listado de las leyes que están violando por ejemplo la detención arbitraria de grupos de personas la ley migratoria indica que cada persona que tiene derecho a ser procesado bajo un juzgado individualmente se están llenando personas 27 mil personas en 17 días y por qué no usted no va a ser así y eso reclamó la gente que acaba de decir pero por favor tomen la carta para que vean las otras violaciones que están haciendo no hay en contra del país nada no vamos a recibir carta terminamos vaya y si hay que deportarse deportes y si hay que hacer lo que se hace porque son las autoridades consulares dominicanos no 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 estos son los dominicanos no somos dominicanos no somos dominicanos no somos dominicanos si se refiere no tenemos dado a ti todos los que tenemos 35% de mujeres paren paren allá el 90% de los empleados no tienen que gocear no tienen que gocear entonces no vengan aquí a oye este es un lugar dominicano aquí no vengan en contra de la República Dominicana váyase a Haití y dígale allá en Haití todo lo que te quieran decir lo que estamos haciendo es denunciando que están violando los derechos no denuncian en Haití pero es que en la República Dominicana que está pasando no en Haití la República Dominicana está haciendo su papel deportando mis pandas virales ya vieron ustedes la valentía que tienen estos señores si esta gente mis amigos miren me llena de orgullo me siento yo orgulloso de que estas personas son dominicanos hay dominicanos que a mi me dan asco que no ni me da me da vergüenza decir que son dominicanos pero estos señores me enorgullecen esta gente son miren lo máximo defendieron la República Dominicana y dijo que no quieren que le lleven nada en contra de la República Dominicana y así es estas son nuestras leyes estas señoras de la ONG organismos internacionales que son financiadas para la gente que que quiere hacer todo en nuestro país poner nuestras leyes decirnos a quien y no debemos deportar y esto es increíble esta gente miren mis amigos estos dos hombres son dos guerreros de la patria esta gente hay que apoyarlo esta gente hay que buscarlo hay que reconocerlo si porque nadie se la juega como ellos miren eso estas dos señoras fueron a llevar papeles quejándose de las leyes migratorias de nuestro país pero ellos se la cantaron así es nada en contra de la República Dominicana dígale a Donald Trump dijo él y mis amigos esto miren esto es digno de compartir así que comparte este video comente denle pulgar arriba yo ustedes saben háganlo que ustedes quieran pero mis amigos esta gente son dignos de admirar esto es lo que se llama dominicano con cojones dominicano de verdad si así es ella pensaba que se la iban a jugar ahí difamando y criticando a nuestro país pero ellos dicen que en ese país ahí deportan a quien sea no importa como sea o sea que también nosotros tenemos derecho de deportar no maltratar pero si hacer el trabajo de deportación como en cada país se hace mis amigos y esto es todo por hoy así que yo les invito a que se suscriban a mi canal denle click a la campanita y dejen un jugoso comentario bye hasta la próxima Dios les bendiga